7.45 de la mañana Let the transformation begin Me parece que es un ejemplo para muchísimas mujeres Para mí era muy importante transmitir eso a través de las fotografías Hoy por ejemplo tomamos aproximadamente 3.000 fotos De las cuales quedan como 6, 8 fotos Ahora vamos por el look Napa 2 Conseguimos cerca de 3.000 piezas de bloques pequeños para interactuar Tuvimos que construir 4 sets diferentes Tuvimos cerca de 30 personas involucradas Entre diseño, producción, construcción y logística Todo el tiempo todos necesitamos como constantemente estarnos renovando y reconstruyendo Y como dándole, como apretando las tuercas en ciertas áreas de nuestras vidas Marta le quiso dar un pequeño twist y decidió que iba a ser reconstruyente Segurando los 4 años de MOA Lo hizo nuestro chef arquitecto de Satcher Cake Shop ¡Un aplauso! Para este gran pastel hemos ocupado 142 horas de trabajo 14 kilos de chocolate, 12 kilos de mantequilla, 90 huevos, 25 kilos de fondant, 10 kilos de harina, 25 kilos de azúcar Y sobre todo un esfuerzo de 5 personas que hemos trabajado para que el pastel sea espectacular Los celebramos a todos ustedes A toda la gente que lee y que consume contenidos inteligentes, diferentes Y que buscan conseguir y generar la mejor versión de cada uno ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! dataset